Este primero de noviembre cumple en años Ana María Abelar, Carla Romero, la señora Graciela Medina, Virginia Guitart y Jorge Nelson Duet. Le decimos feliz cumpleaños. Las próximas imágenes las presentamos desde el Instituto de Enseñanza Privada Amanecer con mucha actividad desde el nivel inicial. ¡Ay, divino Roxana! Muy productivo, muy hermoso, terminando con este acto fantástico de la fiesta de la familia, donde en realidad el motivo, aunque seamos las reinas de la casa, sin el motor no podríamos estar. Entonces, nosotros nos reunimos para festejar la fiesta de la familia. Valorizar el valor de la madre y además con números artísticos. De la madre, también del padre, que son cosas importantes en ella. Entonces, sí, con números artísticos, todo lo que los niños han aprendido, o sea, la práctica de danzas árabes, las canciones en inglés, las dramatizaciones que hacen con sus profesoras de teatro, mucha actividad y juego con los niños, y este riquísimo arroz con pollo que están saboreando los papás. Un mes de octubre, además, muy intenso, un año muy intenso para este nivel inicial. Así es, muy intenso, como siempre, trabajando con todas las señoritas, que lógicamente sola estas cosas no se pueden hacer, y sin los padres y la compañía de ellos tampoco podríamos hacer. Un balance muy positivo, Esteban. Muy positivo, muy positivo, gracias a Dios, que nos permita que los argentinos y nuestra institución, al igual que otras instituciones, puedan congregar y tener a sus papás cerca, porque el niño son recuerdos que en su mente quedan grabados y son únicos e irrepetibles.